Muy buenas, gente. Soy 084. Vamos a pasar lo puto, amada. Prisión, Arquitecto. Está llegando a su casa. Tiene la Biblia ahí, eh. Uy, se la está fumando ahí a alguien, eh. Hoy se la está tirando. ¡Cazada! Sabía que os pillaría a los dos aquí. Mola por la cara. Es como de... Me la pela todo. ¡Eduard, yo! ¡Calla puta! No lo hagas. Oye, no lo hagas. No hables. ¿Qué vas a hacer? Pegarte un tiro. Primero a Antonio y luego a ti. Le dio en la cabeza, eh. Bueno, el tío se quedó a gusto, eh. Tiro el arma. Le está tapando el rabo. Se le ve justo la punta. Se le ve un poco ahí la punta del pijo. Pero bueno, se quedó a gusto. Y ahora se pira y va a llamar él mismo a la Guardia Civil, ¿no? Le digo yo. Esto es un duto que haré el director de ejecutivo. Es difícil. ¿Por qué es difícil, hombre? Un preso encarcelado en estas instalaciones ha sido declarado culpable de doble asesinato y lo ha condenado a muerte. Hostia. Ahí es donde entramos nosotros. Nos han contratado para construir una cámara de ejecución y debes estar listo a tiempo para ejecución de este tío. Mini tutorial, ¿vale? Que yo creo que más o menos será de unos cinco episodios y luego haremos una cárcel como nos salga de los huevos, ¿vale? Eso va a ser mi carrera en Prison Architect. Os voy a enseñar lo básico porque este juego es muy complejo. Aquí es donde creo que se construyan las nuevas instalaciones, ¿vale? El primer paso de un proyecto de este tipo es construir el edificio en sí mismo, con suficiente espacio interior para albergar una sala de ejecución y una celda. Perfecto. Construye el edificio. Empecemos. Construye el nuevo edificio aquí. Construye un edificio para albergar las instalaciones de ejecución. También necesitaremos una entrada para las nuevas instalaciones de ejecución. Construye una puerta grande en la pared sur. O sea, aquí abajo. Vamos allá. Construcción de ladrillo. Construcción de ladrillo. Voy a ponerlo así. Construcción de hormigón o de ladrillo. Joder. Qué pesadilla. Ni he empezado y ya me he estado moliendo llamadas. Tus obreros son responsables de la construcción del edificio. Los obreros recogen el acero y el hormigón de estos almacén lo llevan a la obra. Perfecto. Utilizan estas materias primas para construir los cimientos y las instrucciones de tu nuevo edificio. Me gusta. Esta es la parte más lenta de la obra, por lo que deberías de planificar con tiempo la construcción de nuevas instalaciones. Vale. Mientras esperamos, echa un vistazo a tu alrededor. Utiliza las flechas de las ASW para moverte. Utiliza la rueda de ratón para hacer... Vale. Muy bien. Yo solo quiero puertas y paredes. Puertas. Puerta grande. Eso es. Vale. Hacemos shift. Perfecto. Y nos movemos con el ASW. ¿Vale? También nos podemos mover con el ratón. No es necesario el otro. Perfecto. Cimientos. Sí, está todo hecho. Construir un edificio. Creo que le puedo dar más traya, ¿no? Para que vayan más rápido estos putos, ¿no? Vale. Ya está. Perfecto. Ya lo tengo. ¿Me llamas o no? Sí. En el interior del edificio quiero que haya una celda y una sola... Ah, y una sala de ejecución. Perfecto. Distribuir el espacio mediante la construcción de algunas de las paredes de ladrillo. Perfecto. Paredes de ladrillo. Pared de ladrillo. Pared de ladrillo. Pared de ladrillo. Y pared de ladrillo. Bueno, ahora vendrán estos señores otra vez a construir las paredes de ladrillo. Vale. Te ponen aquí las tareas. Bueno, esto es para empezar a... Hay aquí muchísima mierda, ¿eh? Daros vida. Joder. Sois más lentos. Ahí vienen. Anda, mira. Ahí vienen presos. Vale. Construyen todo. Perfecto. Vale. Añade puertas grandes a las paredes divisorias. Perfecto. Puedes rotar un objeto antes de colocarlo. Pulsa el botón central del ratón. O pulsa R. Vale. ¿Qué tengo que poner? Puerta a puerta de la cárcel. Vale. En puertas. Puerta de la cárcel. Vale. En la R. En la R. Mejor en la R, ¿eh? Vale. Ya le he puesto. Van a ir a por las cosas. Uy, uy, uy. Estaban ahí en el patio estos putos, ¿eh? Vale. Y vale. Ah, vale. El tipo se puede manipular en el 1, 2 y el 3. Ha quedado genial. Ahora tenemos que designar salas dentro de estos espacios. Designa la celda en el área pequeña donde vivirá nuestro preso condenado. Luego designa la sala de ejecución en el área más grande. Perfecto. Salas. Celda. Celda. No sé por qué se ha oscurecido. Y ejecución. Ahora en estos señales te va a decir lo que necesita para que se cumpla cada tarea, ¿verdad? Vale. Estas nuevas salas tienen que cumplir unos requisitos antes de ser utilizables. La celda necesita una cama y un retrete. La sala de ejecución necesita una silla eléctrica, ¿vale? Objetos. Cama. Retrete. Se lo pongo así para joder. Se lo voy a poner así. Y la silla eléctrica aquí. 5.000 vale una puta silla eléctrica, ¿eh? Vale. Perfecto. Le damos al 4 para que me venga toda hostia. Venga a tope, ¿eh? Bien. Bien. Llama de entrante. Eso es lo básico, pero todavía podría realizar algunas mejoras, ¿vale? Depende de ti. No es estrictamente necesario. Depende de lo mucho que te preocupes por tus recursos y su entorno. Vale. La celda podría mejorarse colocando una ventana hacia el exterior y una pequeña estantería de libros. Las instalaciones quedarían mejor en su suelo con material de calidad superior, como madera y azulejos de mosaico. Vale. Si te parece bien, en el exterior se puede añadir un poco de luz y un camino pavimentado. Vale. Anda, aquí está el condenado, ¿eh? Dios, menudo negrata que tienes a tu lado, ¿eh? Este es el preso en cuestión. Edward Romsey. Antes era profesor. ¿Qué te parece? No somos nosotros los que debemos decidir si merece esto. La ley ha tomado esa decisión. Nosotros solo hacemos nuestro trabajo. Una vez estés satisfecho con las instalaciones, puedes comenzar la transferencia del preso a su nueva celda. Simplemente pulsa en la polaroid de la celda para iniciar su transferencia. Pues venga, polarizamos. Llamada entrante. Me le llevo. Mira, pobre chaval. Pues parece buen tío, ¿eh? Pero... No llores por este tío. Es un asesino de sangre fría. Es culpable tal y como lo han declarado. Incluso ha confesado. ¿Quieres oír el testimonio de su crimen? Por supuesto. Es interesante. Fue sobre las 11. Las luces ya estaban encendidas. Sabía que estaba en casa. Ojo, ¿eh? Va con el traje de recluso todavía, ¿eh? Ya, aún estando en libertad, le lleva. Está llegando a su casa. Tiene la Biblia ahí, ¿eh? Uy, se la está fumando ahí a alguien, ¿eh? Hoy se la está tirando. ¡Cazada! Sabía que os fiaría a los dos aquí. Mola por la cara. Es como de... Me la pela todo. ¡Eduard, yo! ¡Calla puta! No lo hagas. Oye, no lo hagas. No hables. ¿Qué vas a hacer? Pegarte un tiro. Primero Antonio y luego a ti. Le dio en la cabeza, ¿eh? Bueno, el tío se quedó a gusto, ¿eh? ¿Qué hace? Tiro el arma. Le está tapando el rabo. Se le ve justo la punta. Se le ve un poco ahí la punta del pijo. Pero bueno, se quedó a gusto. Y ahora se pira. Y va a llamar él mismo a la Guardia Civil, ¿no? Digo yo. Está durmiendo, ¿eh? La peña, ¿eh? Claro como el agua. Se merece cada voltio que le van a descargar. Todos los hombres merecen el perdón. Incluso él. ¿Estás seguro de que tú podrías hacer frente al juicio final? Pillar a tu mujer con otro hombre no es excusa para lo que hizo. Fue con un arma cargada, sabiendo que lo encontrarían juntos. Es doble asesinato con premeditación. Pero ha cooperado con las autoridades. Un preso ejemplar. Si hubiera cometido el crimen a 100 kilómetros al norte, estaría cumpliendo condeno perpetuo. En vez de corredor de la muerte. Esto es la justicia. Yes. ¿Quieres tener un tío como él por ahí suelto? Dormiré tranquilo cuando sepa que ya no está. ¿Cómo duerme, eh? Este bigotín tiene. Me llaman. Buen trabajo hasta ahora. Pero hay un problema. La sala de ejecución no está funcionando todavía porque no tiene energía. Necesitamos conectarla a la red eléctrica. Uh, ¿se viene complicado o no? Vale, la electricidad sale de aquí. Estamos viendo la prisión en modo utilidades. Que nos muestra el diseño del cableado eléctrico para toda la prisión. Cada edificio de la prisión está conectado a la red eléctrica con estos cables eléctricos subterráneos gruesos. Perfecto. La cárcel obtiene su suministro energético a través de esta subestación que trae la electricidad a la red nacional. Vale, eh. Muy bonita. Me gusta. Ahí tampoco llega, eh. Como puedes ver, toda esta parte de la celda no tiene energía. Todas las luces están apagadas. Para solucionar este programa, primero tienes que pasar al modo utilidades para averiguar qué coño no hay electricidad. Vamos allá. Los cables eléctricos están demasiado de los lejos. Nuestros ingenieros no pueden completar el cableado de esta zona. No pasa nada, Antonio. Vale, yo le doy. Yo le meto. Extiende los cables eléctricos cercanos para cubrir este ala de la prisión. Vale. Servicios públicos. Cable eléctrico. Es caro este cable. Lo mismo aquí. Uy, creo que le ha cagado. Ahora sí. Vale. Vale. Que trabajen estos putos llevando las cosas. ¿Tenían las cosas ya? Sí, ya están trayendo las cosas. Joder, cómo trabajan estos señores, eh. Cansado, decía ahí uno. Trabaja, coño. Ya tendréis tiempo a descansar. Bien. Ya tenéis luces, putos. Vale, ¿o qué? ¿Está? Bien. Me llaman. Vale. Las luces no son lo único que necesitan energía. La silla eléctrica también. Utiliza los cables de alimentación para conectar las instalaciones de ejecución de la red eléctrica. Ya está. La silla eléctrica está hecha con material especial. Conductor de electricidad. Necesita su propia línea de alimentación exclusiva. Tendrás que conectarla directamente a los cables de red. Ya está conectado. Ya casi hemos terminado. Hay que probar de nuevo la sala de ejecución. Al menos una vez antes de utilizarla. La encenderé durante unos segundos para asegurar que todo está funcionando correctamente. Dale para ahí. Se ha ido todo a tomar por culo. Vaya, no funciona. Parece que hemos tenido mucha potencia y ha habido un apagón. Toda la cárcel está oscura. Tendremos que esforzarnos para conseguir solucionar los apagones. Genera esta silla eléctrica. Pues no pasa nada. Metele más chicha aquí, hostia. Primero necesitamos volver a activar la electricidad. Este es un proceso que requiere dos pasos. Apaga la planta eléctrica pulsando en ella y selecciona encender en el menú que aparece. La condición crea tres condensadores más para potencia y para suficiencia para controlar la silla eléctrica. Una vez más que hayas hecho esto, prueba otra vez la silla pulsando en ella encender. Vale. Condensadores. Vale un cojón, eh. Vale. Que lleguen estos umbalumbas con las cosas. Mira, mira cómo trabajan. Dale ahí. Perfecto. Activar. Vale, ahora está bien, eh. ¿Qué hacen? Está ya funcionando, ¿no? Prueba la silla eléctrica y pulsa encender. Se necesita electricidad. Encender. Prueba la silla eléctrica de nuevo. Pulsa en ella. Pulsa en ella y selecciona encender. Vale. Activar será. Funciona, ¿no? Me llama, eh. Bien hecho. Misión cumplida. Lo que pase ahora no está en nuestras manos. Hemos hecho un trabajo profesional y eso es lo que importa. No te preocupes por lo que pasará. Estupendo. Hostias. Hasta Jesucristo ahí, eh. Mira, mira cómo está ahí. Es todo muy patriótico esto, eh. Mierda, viene a confesarse, tío. Era buen señor. Lo que pasa es que se la han tirado a su mujer. Entonces, pues... Ahí lo va. Perdóname, padre, porque he pecado. Le he volado a la tapa de los tesos a mi mujer y a la que se la estaba follando. Ahí va, eh. Padre. Tengo una magno en el bolsillo. ¿Puedo ayudarte? Sí. Está un poco a la altura donde no debería estar. ¿Estás buscando el perdón? Un poco verde esto, eh. No sé. Tengo que hacer algo. No puedo cargar con la culpa de lo que he hecho. Tienes que entregarte. Sea lo que sea lo que hayas hecho, no puedes eludir las consecuencias. Nunca serás capaz de perdonarte hasta que te enfrentes a tu pasado. Quiero volver. Quiero perdonarla. Quiero que me perdone. Si te la has reventado los sesos. Si le pides perdón, Dios te perdonará. Sea lo que sea lo que hayas hecho. Pero debes responder por tus crímenes ante los ojos de la ley. Es la única manera. Haber estudiado. Está la cosa muy jodida, eh. Le ha llegado la hora a Eduard. Has hecho lo correcto, pero este mundo no te perdonará. Pronto estarás con Dios y él pronunciará sentencia definitiva. Eduard, siempre te recordaremos, Eduard. Me llevan dos policías a puestos de hombros anchos. Él los va. Uy, 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 uy. Aquí va a oler a churrasco, eh. Uy, 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 uy. Va a oler a churrasquillo aquí, eh. ¿Puede de oler a churrasquillo? ¿Qué? Se separan. ¿Por qué se pone capucha, este? Mi cara. Eduard. Eduard Ramsey, del calpado culpable de doble asesinato en primer grado. Pena de muerte. ¿Tiene algo que decir, tiene algo que declarar? ¡Susan! Lo siento. Bueno, no creas, le has volado a la tapa. La muerte. Capítulo 2. Palermo. Vale. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Bueno, pues nada, gente. Esto ha sido todo por hoy. El próximo día más. Hemos hecho la misión 1. Se ha encargado a uno. Le ha dado un chispazo en la cabeza. Y ahora estamos con la misión 2. Capítulo 2. Palermo, ¿vale? Capítulo 1. Le hemos dado condena de muerte. Así que, gracias por haber estado ahí. Nos vemos en el siguiente. Venga, chao. La, 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 la Gracias por ver el video.